¿Quién es tu mejor amigo? Aquel que nunca te ha dejado solo Aquel que nunca está desamparado Y te tiende la mano Cuando más lo necesitas No es lo mismo un conocido En la vida con verdadero amigo Que no te lleva por un mal camino Es mi Jesús El que partidió su vida ¿Cuántas veces has sentido la necesidad De llenar ese vacío y no lo has podido lograr? No me digas que está lleno porque no es verdad Si solo hay uno en nuestras vidas que lo podrás lograr Jesús, Jesús, Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús, Él es mi mejor amigo Jesús, Jesús, Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús, Él es mi mejor amigo Y no desaproveches la oportunidad De darle todo a aquel que murió por ti, por mí Jesús, 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 Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús, Él es mi mejor amigo Y él es mi mejor amigo Música ¿Quién es tu mejor amigo? El que te da las buenas instrucciones Para que puedas realizar tus sueños Con reglas perfectas Para llegar a la meta Él nunca se dio por vencido No le importa sacrificar su vida Solamente él es el mejor amigo Dejándonos libres Por siempre todo el camino ¿Cuántas veces has sentido la necesidad? De llenar ese vacío Y no lo has podido lograr No me digas que está lleno Porque no es verdad Si solo hay uno en nuestras vidas Que lo podrá lograr Jesús, Jesús Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús Él es mi mejor amigo Jesús, Jesús Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús Él es mi mejor amigo Y no desaproveches La oportunidad De darle todo a aquel que murió por ti Por mí Jesús, Jesús Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús Él es mi mejor amigo Jesús, Jesús Él es tu mejor amigo Jesús, Jesús Él es mi mejor amigo Y Él es mi mejor amigo Oh, 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 oh Jesús Jesús El mejor amigo del hombre Y con alegría Invitamos al pueblo de Dios Para que se goce En la alabanza Un mensaje yo he traído Un mensaje yo he traído De esperanza y de poder Que anuncian que la batalla Que anuncian que la batalla De seguro ganará Si te sientes confundido Te invito a creer Que aunque estés en el desierto Tú lo cruzarás Si tu fuerza es que hace al nido No pierdas la fe Porque aquel que está contigo Te defenderá ¿Qué podría atemorizarte? Si el gigante de gigante Está a tu favor Ni la vida ni la muerte Aún ni los ángeles Podrán separarnos Del amor de Dios Contundente Contundente La victoria que nos dio el Señor Contundente Alante, vayamos Que eres vencedor Contundente A la meta sé que llegarás Contundente Si Cristo sigue creyendo Hasta el final Y si algo te está pidiendo Es el mismo Dios Que está dejando Para ver si en fe Tú estás creciendo Y si en su palabra Estás confiando Contundente La victoria que nos dio el Señor Contundente Arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Oh, yeah, yeah, yeah! Oh, yeah, yeah Música Dios quiere que renovemos Dios quiere que renovemos Nuestra forma de pensar Caminando en armonía Caminando en armonía Un milagro, fe y amor Que el pasado lo olvidemos Usando el perdón Y el rumbo de nuestras vidas Él lo hará cambiar Entonces vendrá lo nuevo Y glorioso de Dios Y con fe y con alegría Lo recibirá Música Ni el rugir de los leones Pudo causar reta fiel Angusti y temor Apartando las razones Firme se mantuvo fiel Y Dios con su gran amor Y poderlo salvó Contundente La victoria que nos dio el Señor Contundente Palante payamos que eres vencedor Contundente A la mente sé que llegará Contundente Si Cristo sigue creyendo hasta el final Las armas ya las tenemos Dios las hizo con toda grandeza No son de la tierra Son del cielo Para destruir las fortalezas Contundente La victoria que nos dio el Señor Contundente Palante payamos que eres vencedor Contundente A la mente sé que llegará Contundente Si Cristo sigue creyendo hasta el final Música 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 Tú eres lo que siempre soñé Lo que mi vida había buscado con desesperación Tú eres quien me da fuerza para caminar Tú eres lo más bello Y eres lo más grande Eres luz en la oscuridad Eres la sal que dio sabor A mi simple vida Eres el buen pastor que me supo cuidar Tú eres lo más bello Y eres lo más grande Cuando mi vida estaba vacía y llena de soledad Tú llegaste a ella Tú llegaste a ella Y poco a poco la pudiste cambiar Hoy soy diferente Solo por tu gracia Ahora puedo gritar que te amo Quiero entregarte mi sentimiento Quiero entregarte todo lo que siento Quiero entregarte mi vida y mi alma Porque ahora sé que te pertenezco Si un día te dije te entrego todo Hoy he venido para confirmarlo Porque ahora sé que sin ti nada soy Y por siempre quiero estar a tu lado Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias te doy Señor por mi vida transformar. Sin ti no soy nada, sin ti no soy nadie. Y cuando mi vida estaba vacía y llena de soledad. Tú llegaste a ella y poco a poco la pudiste cambiar. Hoy soy diferente solo por tu gracia. Ahora puedo gritar que te amo, mamá. Quiero entregarte mis sentimientos. Quiero entregarte todo lo que siento. Quiero entregarte mi vida y mi alma. Porque ahora sé que te pertenezco. Si un día te dije te entrego todo, hoy he venido para confirmarlo. Porque ahora sé que sin ti nada soy. Y por siempre quiero estar a tu lado. Mi Jesús. Si un día te dije te entrego todo, hoy he venido para confirmarlo. Porque ahora sé que sin ti nada soy. Y por siempre quiero estar a tu lado. Y por siempre quiero estar a tu lado. Te entrego hoy mi vida y mi ilusión. Te entrego hoy mi canto y mi acordeón. Las ganas de alabarte con el alma. El gozo de cantarte mi señor. Te entrego hoy mi vida y mi ilusión. Te entrego hoy mi canto y mi acordeón. Al ritmo de caja y de guayaraca. Al ritmo que late mi corazón. ¡Aleluya! Yo te entrego todo. Yo te entrego todo, 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 todo. Todo lo que siento. Pues te llevo dentro, dentro de mis sentimientos. Yo te entrego todo, Jesús. Yo te entrego todo, 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 todo. Todo lo que siento. Pues te llevo dentro, dentro de mis sentimientos. Porque has tocado mi corazón. Atiendo a tu llamado con toda mi vida. Hoy solo quiero servirte con todo mi amor. Por eso te entrego todo, con mucha alegría. Yo te entrego todo. Yo te entrego todo, 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 todo. Todo lo que siento. Pues te llevo dentro, dentro. ¡Vamos, Carlos José! La verdad, la verdad. Yo te amo, yo te adoro, mi Jesús. ¡Guncia! Cambiaste mi tristez y mi aflicción. Existe en mí un nuevo corazón. Hoy siento restaurada toda el alma. En la obra que está haciendo mi Señor. Cambiaste mi tristez y mi aflicción. Existe en mí un nuevo corazón. Hoy siento restaurada toda el alma. Es la obra que está haciendo mi Señor. ¡Aleluya! Yo te entrego todo. Yo te entrego todo, 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 todo. Todo lo que siento. Pues te llevo dentro, dentro de mis sentimientos. Yo te entrego todo, Jesús. Yo te entrego todo, 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 todo. Yo te entrego todo, 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 todo lo que siento. Pues te llevo dentro, dentro de mis sentimientos. Te llevo todo, yo te entrego todo, yo te entrego todo, yo te entrego todo, 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 todo lo que siento. Hoy te llevo dentro, dentro de mis sentimientos. Hoy te llevo dentro, yo te entrego todo, 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 todo. Hoy te traigo mi canción y un verso de mis años Es mi primera canción que te compongo yo La hice en una madrugada como brisa fresca La hice en una mañanita con olor a sol Y como no he de cantarte si por ti yo vivo Y como no he de adorarte si por ti respiro Y como no he de cantarte si todo te lo debo a ti señor Tu mi verdadero Dios, mi Rey, mi Salvador Hoy vine a proclamarte Sé muy bien que volverás y aquí me encontrarás Cantándote un vallenato sabroso Un paseo, un merenguito de pronto De mi voz escucharás Quiero llegar un poquito más allá del cerrito espatillal Y bajarte un canto Quiero cantar hasta que se agote mi voz Y dejarte mi pregón como un carrizo aroaco Quiero cantar hasta que se agote mi voz Y dejarte mi pregón como un carrizo aroaco Si aquí nací y aquí te espero Que hoy te regrese un pedacito de esta tierra que tú creaste Las aguas manzan, los arroyos y la sierra que me regalaste Todos los traigo convertido en melodía en una canción Y como no he de cantarte si por ti yo vivo Y como no he de adorarte si por ti respiro Y como no he de cantarte si todo te lo debo a ti Es que tú te mereces toda la gloria, toda la honra y todo el honor Hoy te traigo mi pregón Lleno de sentimientos Esta es mi canción primera que te regalé Llego como brisa fresca de la primavera Llego con un canto nuevo en el amanecer Y como no he de cantarte si por ti yo vivo Y como no he de adorarte si por ti respiro Y como no he de cantarte si todo te lo debo a ti Testimonio soy de ti Testimonio soy de ti y te voy a pedir Seguir caminando a tu lado Sé muy bien que volverás y aquí me encontrarás Cantándote un vallenato sabroso Un paseo, un merenguito de pronto De mi voz escucharás Quiero llegar un poquito más allá del cerrito espatillal y bajarte un canto Quiero cantar hasta que se agote mi voz y dejarte mi pregón como un carrizo aroaco Si aquí nací y aquí te espero Y hoy te regreso un pedacito de esta tierra que tú creaste Las aguas mansas, los arroyos y la sierra que me regalaste Todos los traigo convertido en melodía en esta canción Y como no he de cantarte si por ti yo vivo Y como no he de adorarte si por ti respiro Y como no he de cantarte si todo te lo debo a ti Y como está escrito en Proverbios 10.22 La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella Yo tengo la bendición y nadie me la va a quitar ninguno Me la va a robar guerreando, la voy a pelear Ay, yo tengo la salvación y nadie me la va a quitar ninguno Me la va a robar conmigo, pa'l cielo se va Porque ella tiene un valor incalculable Jesucristo me la dio a precio de sangre Él se hizo pobre para hacerme rico Muchas gracias, muchas gracias Jesucristo Al lado imperio le digo no A la fornicación le digo no A la mentira le digo no Porque yo soy un hijo de Dios Al pecado le digo no No, 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 no Al pecado le digo no No, 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 no Yo tengo la salvación y nadie me la va a quitar ninguno Me la va a robar conmigo, pa'l cielo se va No, 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 no Nos gozaremos y nos alegraremos en la presencia del Señor Jesucristo es el Señor De parte del enemigo nunca la vas a encontrar Porque el vino a destruir, a robar y a matar Ay, pero soy un bendecido en mansiones celestiales santas Yo con Jesucristo por toda la eternidad Porque ella tiene un valor incalculable Jesucristo me la dio a precio de sangre Él se hizo pobre para hacerme rico Muchas gracias, muchas gracias, Jesucristo Al adulterio le digo no Al resentimiento le digo no A la malcura le digo no Porque yo soy un hijo de Dios Al pecado le digo no No, 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 no Al pecado le digo no No, 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 no Yo tengo la salvación y nadie me la va a quitar ninguno Me la va a robar conmigo Para el cielo se va Música ¡Gracias! He vivido momentos tristes, felices Pero siempre a tu lado he vivido los mejores momentos de mi vida Y es que no me cabe tanto amor en el pecho para expresar lo que siento Mi corazón no tendría dicha y sin tu amor yo no me encuentro Y por eso hoy quiero decirte que eres la mujer con la que siempre soñé Con la que quiero vivir, con la que quiero morir Y como vuelvo a vivir yo te quiero conocer Y enamorarme de nuevo de ti Porque tu con dulzuras enamoras mi vida Me llena, me llena de felicidad Porque veo en ti la mujer perfecta Con la que me quiero casar Y tu eres la mujer con la que siempre soñé Con la que quiero vivir, con la que quiero morir Y como vuelvo a vivir yo te quiero conocer Y enamorarme de nuevo de ti De ti mi amor Mujer Música Música ¡Gracias! Cada vez que te encuentro me siento más enamorado Se me pasan las horas y pierdo los años, los meses, los días Con solo mirar tu carita, inocente, le das alegría a mi vida Yo divagaba en este mundo y tu amor cambió mi rumbo Y por eso hoy quiero decirte Que eres la mujer con la que siempre soñé Con la que quiero vivir, con la que quiero morir Y como vuelvo a vivir yo te quiero conocer Y enamorarme de nuevo de ti Porque tú con dulzuras enamoras mi vida Me llenas, me llenas de felicidad Porque veo en ti la mujer perfecta Con la que me quiero casar Y tú eres la mujer con la que siempre soñé Con la que quiero vivir, con la que quiero morir Y como vuelvo a vivir yo te quiero conocer Y enamorarme de nuevo de ti De ti mi amor Oh, 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 oh Música Llegó, llegó, llegó Alegría mi corazón Cristo me compró Tu sangre derramó por mí Con tanta alegría Un corazón agradecido Que canta, que brinda Y dice, él es el rey Un rebueno, maravilloso Un rebueno, eres precioso Él me ama y yo sí lo creo ¿Cómo no decir? Saltando y cantando Soy feliz, soy feliz Porque Cristo vive en mí Soy feliz, soy feliz Con su sangre me compró Soy feliz, soy feliz Y su paz me ha dejado Soy feliz, soy feliz Y perdió con libertad Que bueno es mi señor No hay nadie como él De su paz y de su amor se llena todo mi ser ¿Cómo no alabarle? Y bendecir su nombre Nadie como él Que pueda bendecir Un rebueno, maravilloso Un rebueno, eres precioso Él me ama y yo sí lo creo ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no alabarle? Saltando y cantando Soy feliz, soy feliz Porque Cristo vive en mí Soy feliz, soy feliz Con su sangre me compró Soy feliz, soy feliz Y su paz me ha dejado Soy feliz, soy feliz Y me río con libertad Soy feliz, soy feliz Oh, qué bueno y maravilloso, oh, qué lindo, él es precioso Él me ama y yo sí lo creo ¿Cómo no decir saltando y cantando? Soy feliz, soy feliz, porque Cristo vive en mí Soy feliz, soy feliz, con su sangre me confundí Soy feliz, soy feliz, y su paz me ha dejado Soy feliz, soy feliz, y me río con libertad Soy feliz, porque Cristo vive en mí Soy feliz, soy feliz, con su sangre me confundí Soy feliz, soy feliz, y su paz me ha dejado Soy feliz, soy feliz, y me río con libertad He venido a cantarte mi señor Adorarte con mi alma y mi verdad No hay palabras que puedan describir Tu misericordia, tu amor y tu bondad Aunque el mundo me ha dejado solo, tú has estado ahí para ayudarme Aunque décil he llegado a tus pies, me has llenado de fortalezas Por eso vengo a decirte Que eres mi mundo, eres mi todo Eres mi canto y mi realidad Eres mi vida, mi tesoro Contigo quiero hablar Eres mi vida, mi tesoro Contigo quiero estar Me deleito siempre estando en tu presencia Ay, me dices que me amas Que conmigo quieres estar Ay, comienzo a decirte Que eres mi mundo, eres mi todo Eres mi canto y mi realidad Eres mi vida, mi tesoro Contigo quiero hablar Eres mi vida, mi tesoro Contigo quiero estar Ah, la, la, la Contigo quiero estar En tu presencia Caminaremos y te serviremos Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Que eres mi vida, mi tesoro Música Música ¡Suscríbete! Eres sublime, motivo de inspiración, con dulzura has conquistado mi corazón En momentos donde he querido desmayar, en tu palabra he podido descansar Aunque un ejército acapé contra mí, no temerá mi corazón Tú me has dado la salvación, tengo amor mi voz seguro, por eso vengo a decirte Que eres mi mundo, eres mi todo, eres mi canto y mi realidad Eres mi vida, mi tesoro, contigo quiero estar Eres mi vida, mi tesoro, contigo quiero estar Me deleito siempre estando en tu presencia, ay me dices que me amas, que conmigo quieres estar Ahí comienzo a decirte, que eres mi mundo, eres mi todo Eres mi canto y mi realidad, eres mi vida, mi tesoro Contigo quiero estar Eres mi vida, mi tesoro, contigo quiero estar Jesús mi redentor, contigo quiero estar Mi Dios, mi proveedor, contigo quiero estar Mi Dios, mi ayudador, contigo quiero estar Tú eres mi buen pastor, contigo quiero estar Porque Jesús es el Señor En la palabra de Dios Dios medité Y fue muy fácil concluir Que un milagro tú has estado esperando Sufriendo porque te has olvidado Que Jesús murió por ti, por mí, por toda la humanidad Solo tienes que creer No permitas que tu pena humbrague la duda y el temor No te deje avanzar Será que no es milagro que puedas abrazar A la persona que amas y que te hace feliz Es levantarte en las mañanas y poder caminar Hacia el destino que está preparado para ti Una firme decisión cambiará tu rumbo Y vendrá para ti un nuevo amanecer Una firme decisión cambiará tu rumbo Y vendrá para ti un nuevo amanecer Es la fe, pues en Jesús la que vence Porque algo grande está por suceder Y solo si eres valiente podrás vencer Una firme decisión cambiará tu rumbo Y vendrá para ti un nuevo amanecer Es la fe pues está en Jesús la que vence el mundo No lo pierdes más y ven corriendo a sus pies ¡Ay Señor! ¡Es que en tu nombre somos más que vencedores! ¡Jesucristo! Algo tremendo me impactó No supe si reír o llorar De un joven esforzado y luchando Que no tenía piernas ni brazos Que avanzaba tan feliz No había imposibles para él Su condición no lo venció Decía que podía triunfar De que se iba a preocupar Si Dios estaba con él Decía que podía triunfar De que se iba a preocupar Si Dios estaba con él Si piensas en derrota en el suelo estarás Pero si crees que sí se puede entonces lo lograrás Es la fe que te transforma y te da con visión Y aunque todo esté en tu contra serás el ganador Una firme decisión cambiará tu rumbo Y vendrá para ti un nuevo amanecer Una firme decisión cambiará tu rumbo Y vendrá para ti un nuevo amanecer Es la fe que te insula que vence el mundo Es la fe que te insula que ven Y ven corriendo a sus pies Levántate porque algo grande está por suceder Y solo si eres valiente podrás vencer Una firme decisión cambiará tu rumbo Y vendrá para ti un nuevo amanecer Es la fe que te insula que vence el mundo Todos los pies demás y ven corriendo a sus pies Es la fe que te insula que vence el mundo Es la fe que te insula que vence el mundo ¿Quién ha dicho que con Cristo uno no puede vencer? ¿Quién ha dicho que con Cristo uno no puede vencer? ¿Quién dice eso está mal dicho porque de él es el poder? De él es todo el universo, la tierra también el sol Y junto en esta canción exaltemos al gran rey Él es el rey de mi vida, él fue el que me dio este don Cuando tocó el acordeón me bendice desde arriba Cuando tocó el acordeón me bendice desde arriba ¿Cómo no voy a esforzarme para hacerte tan feliz? Y en este don tan apreciable tú me has escogido a mí Es tan lindo lo que siento dentro de mi corazón Inspirás mi pensamiento cuando tocó el acordeón Inspirás mi pensamiento cuando canto esta canción Y es que con caja, guacharaca y acordeón Se alaba el señor Dice la caja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la guacharaca! Y con estas dosas del acordeón Exaltamos al Espíritu Santo Con John Carlos José ¡Alaba al alma mía al señor! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Ay! Jesucristo es el Señor del Valle y Colombia entera Jesucristo es el Señor del Valle y Colombia entera Él nos regaló el folclor para traspasar fronteras Tú eres más que vencedor Si en Jesús puedes confiar la tristeza y el dolor En su nombre vencerás Él es el rey de mi vida Él fue el que me dio este don Cuando toco el acordeón me bendice desde arriba Cuando toco el acordeón me bendice desde arriba Desde arriba Como no voy a esforzarme para hacerte tan feliz Y en este don tan apreciable tú me has escogido a mí Es tan lindo lo que siento dentro de mi corazón Inspirás mi pensamiento cuando toco el acordeón Inspirás mi pensamiento cuando canto esta canción Gracias, por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Te regalo mi vida, te regalo mis sueños y mi corazón Que me pida gritos, el tener tu cariño, el tener de tu amor Y poder habitar en tu corazón Te regalo mil rosas, de las más hermosas Porque quiero agradarte, amigo Jesús A ti te entrego mi alma, aunque muy cansada Restaurala con tu mundo de luz Y quiero dedicarte a esta hermosa canción Que sale del corazón por ti Jesús Y quiero dedicarte a esta hermosa canción Que sale del corazón por ti Jesús Quiero servirte con todo mi amor Quiero entregarte toda mi juventud Porque eres todo, todo, todo mi amigo Jesús Porque eres todo, todo, todo mi amigo Jesús Y no hay palabras con que agradecerte Exime tu amor que tú me das Has cambiado mi lamento en baile Y hoy puedo gritar de felicidad Has cambiado mi lamento en baile Y hoy puedo brincar de felicidad ¡Ey! 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 Me lo demostraste con tu actitud, por mi te entregaste sin pensar en ti Darme la salvación fue lo que te hizo feliz, saber que soy tuyo me hace más dichoso Me siento seguro, también muy valioso, un enemigo vencido pusiste a mis pies Por eso es que en tu nombre un vencedor siempre seré Y quiero dedicarte a esta hermosa canción que sale del corazón por ti Jesús Y quiero dedicarte a esta hermosa canción que sale del corazón por ti Jesús Quiero servirte con todo mi amor, quiero entregarte toda mi juventud Porque eres todo, todo, todo mi amigo Jesús Porque eres todo, todo, todo mi amigo Jesús y no hay palabras con que agradecerte Es el inmenso amor que tú me das Has cambiado mi lamento en baile Y hoy puedo gritar de felicidad Has cambiado mi lamento en baile Y hoy puedo brincar de felicidad Y hoy puedo decirte con todo mi amor, quiero 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 decirte